Sí, es un hecho lamentable y ya lo sabemos de siempre, y es que nos da muchísima pena y también nos sentimos indignados de las condiciones en las que trabajan los bomberos del Perú. Muchas unidades de bomberos, estamos hablando en general a nivel nacional, cuando ellos son hombres valerosos, que siempre están ahí frente a cualquier dificultad o emergencia que se presente, arriesgando su vida, pero usted conoce las condiciones en las que ellos trabajan, ni siquiera tienen unidades de transporte, necesitan vehículos para trasladarse, los vehículos quizás a veces están estacionados porque no tienen mantenimiento, porque tienen años ahí, ni siquiera tienen equipos básicos, de herramientas básicas, bombas, motobombas, mangueras y tantas cosas que necesitan, hasta los mismos uniformes no tienen dinero para ello. Estaban haciendo una rifa, los bomberos del RIMAC, organizando una rifa que era hace poco y habían entregado alrededor de 5 mil rifas a un edificio multifamiliar y todo lo devolvieron. Eso quiere decir que la rifa se ha tenido que postergar lamentablemente y es este sábado la rifa, la nota es de Rob Reina. Si en este momento se reportara un código 2, código 3, aquí en el centro de Lima y necesitaran de ustedes, lamentablemente no podríamos cubrir ese servicio. Este video fue grabado hace unos días. La unidad que es remolcada pertenece a la compañía RIMAC 21 y habría prestado su último servicio en el incendio de Breña. Ahora se encuentra inoperativa. Justamente en el incendio de Breña fue su último servicio. Se averió, hubo una ruptura de una manguera, o sea, trabajó dos días seguidos y eso causó que ese líquido de hidrolina afeite el arrancador y deje sin electricidad toda la unidad. La compañía RIMAC 21 cumplió hace poco 104 años al servicio de la ciudad, pero sus más de 80 bomberos operativos no cuentan con lo necesario para realizar acciones de rescate y apagado de incendios. Nosotros no pedimos dinero, pedimos equipos de protección adecuados al riesgo al cual nos enfrentamos. Nosotros nos enfrentamos a temperaturas altísimas, nosotros nos enfrentamos a emanación de gases tóxicos. No tenemos exámenes ocupacionales. ¿Qué sabemos si de repente aquí a unos años todos esos gases tóxicos que hemos estado inhalando durante todos los años de servicio nos producen un cáncer? Si en otros países está sucediendo, ¿por qué acá no va a suceder? Si en otros países tienen la protección y acá no tenemos. La realidad es dura. Solamente para equipar a un solo bombero de manera correcta es necesario invertir miles de soles. Aproximadamente de entre 12 mil a 15 mil soles con un bombero, con radio, con linterna, porque sin un radio de comunicación, de verdad que ingresar a un ambiente es muy, muy, muy complicado. Todos los equipos de protección, la gran mayoría, son donados de bomberos de otros países, generalmente de Estados Unidos, que allá ya salen de servicio, pero están como están en buenas condiciones, a no tener nada, nosotros lo usamos. Y a nivel de unidades con su máquina principal inoperativa y tratando de ser arreglada por los mismos bomberos, estos héroes de la ciudad no podrían salir a actuar de ocurrirse una emergencia. Es por eso que el patronato de apoyo a la compañía RIMAC 21, una asociación civil conformada por familiares directos de los mismos bomberos, ha decidido tomar acciones para recaudar fondos y están organizando una rifa, de la cual esperan recaudar 80 mil soles para adquirir una unidad de segunda que consiguieron de oferta en Estados Unidos. Ese es el objetivo principal, traer una unidad nuevamente de segunda para que esté cubriendo servicios en paralelo con esta unidad. Si esta unidad o cualquier unidad falle, siempre haya unidad que sea de rescate y contra incendios para atender a la población RIMAC. Es un objetivo bastante modesto, ¿no? El objetivo es adquirir un equipo de segunda, porque a eso es lo que tienen que aspirar ustedes ahorita. Una unidad contra incendios aproximadamente te vale más o menos un millón y medio de soles. Nueva. Nueva. Entonces, aspirar a un millón y medio definitivamente es una valla bien alta. Sin embargo, la indiferencia de la gente es mucho más dañina que el mismo fuego que enfrentan a diario. Esta rifa estaba programada para el 25 de agosto, pero tuvo que ser postergada para quincena de septiembre, pues un condominio devolvió más de 5 mil 800 rifas con las que ellos ya contaban para seguir ayudando a la gente. Y faltando tres días, imagínese usted, a mí me hacen la devolución de 5 mil 800 diques. Unos condominios nos devuelven eso a solo tres días. Cuando yo ya iba a cobrar el dinero para hacer el depósito, para adquirir la máquina, porque tenemos que hacer el pago, me los entregaron y me dijeron, ¿sabes qué? No hemos tenido la acogida que pensábamos, la gente no quiere colaborar y gracias. El RIMAC tiene más de 300 mil habitantes y una sola compañía de bomberos. A nivel nacional, en el Perú, existen 208 compañías de bomberos para atender a una población de más de 30 millones. Si hacemos un paralelo cercano en la región, Chile cuenta con 1.100 compañías para una población de 20 millones de habitantes. La realidad de los bomberos no es una novedad y hasta que el Estado voltea a mirar la gran necesidad que viven, queda en nosotros poder ayudarlos. Una rifa de 10 soles puede hacer la diferencia en la siguiente emergencia que se desate en la ciudad. Si desea comprar rifas o realizar un aporte voluntario, puede hacerlo a los números que aparecen en pantalla. No dejemos solos a nuestros bomberos. Exactamente. Gracias, Rob Reina. No los dejemos solos porque nos acordamos de ellos solo cuando hay una emergencia. Solo cuando hay una emergencia. Ahí recién hacemos un reconocimiento a nuestros bomberos cuando es de toda la vida. Siempre están ahí para salvarnos en cualquier momento. Y mientras tanto, el RIMAC, que solo tiene una unidad de bomberos, solo tiene una oficina, un lugar de los bomberos voluntarios, donde los equipos están obsoletos, ni siquiera pueden repararlos, no tienen el dinero y tienen que estar haciendo estas rifas. Esto es lo de siempre. Siempre hemos estado compartiendo rifas que organizan los bomberos. Y encima a veces hay gente que no los trata bien, gente que se estaciona en la puerta de las bombas, impidiendo el tránsito. Y ahí están también en pantallas los números y las cuentas para ayuda. Ahí están las cuentas, las cuentas del BCP y YAPE. Estamos compartiendo para que ustedes puedan apoyarlos porque la rifa se va a realizar este fin de semana. Sé que ahorita, el día de hoy, tienen para poder compartir, pero me imagino que se va a extender porque esa es la cuenta de los bomberos para que puedan hacer y culminar de forma exitosa esta rifa y todos podamos colaborar. El vehículo, el camión de bomberos cuesta un millón y medio de soles, pero ellos están buscando uno de segunda para poder comprar. Ojalá puedan ayudar a los bomberos donde necesitan. Bien, continuamos. Continuamos y agradecer primero a L. Bakery por el desayuno que nos han puesto esta mañana.